Música Y así es chicos, esta es mi nueva computadora Gamer, la nueva computadora que voy a usar Para grabar videos, que le paso a la otra Pues para los que no saben Le cayo Coca-Cola, le cayo Coca-Cola chicos Le cayo Coca-Cola, es lo que voy a hacer Toda la motherboard, se mojo toda de Coca Yo voy a ver a la Coca, la historia la tengo En un video que grabé, ok, así que si gustan Verlo pueden pasarse por el canal y ahí lo tengo Ok, ahí conto yo una historia triste Pero bueno chicos, hoy voy a hablar de mi nueva computadora Que le metí, pues la verdad es que me urgía Y yo compré los componentes en cuanto antes Porque me urgía ya tener que grabar videos, hacer directos Y todo, y pues bueno, le metí una GeForce GTX 1060 De Asus, en su edición Dual, en su edición blanca Y suculenta, que está muy Pero que muy chulota, también le metí Pues solamente una fuente de poder de 550W Cooler Master Una motherboard bastante bonita Es una motherboard B85MG De Asus también Al igual que pues la tarjeta gráfica Ok, también le metí un procesador Que la verdad es que yo pensaba Tenía pensado, sinceramente tenía pensado Meterle un procesador i5 Pero finalmente le metí un procesador i7 4770 LGA 1150 Un procesador bastante, bastante bueno Para el tema de procesamiento gráfico Para editar videos Lo cual pues ahí te ha ido me está dando Bastante flexibilidad para editar los videos Y bueno, ya les digo chicos Esta nueva computadora gamer me cambié Porque pues la otra se me descompuso No sé la verdad O sea, conseguí todo bastante rápido O sea, lo conseguí como en dos días o tres Lo cual pues es algo bastante, bastante bueno ¿No? Pero bueno, le quería meter ventilación líquida Pero pues obviamente ya sería un gasto bastante Bastante extensivo Porque pues de por sí me gasté bastante en esa computadora Yo diría que ya más adelante le metería lo que hubiera Hacer un nuevo gabinete No sé, probar este nuevo gabinete Una ventilación líquida Y pues unas lucecitas, ¿no? Las lucecitas que son las mamalonas Aquí como le dicen por ahí, ¿no? Unas mamalonas Las que le dan el toque de chuleza a la computadora ¿No? Las lucecitas esas de foquitos Que están dentro de la computadora Pues eso se lo pienso comprar, ¿ok? Pero pues ya será más adelante Porque ahorita mismo es un gasto bastante grande Como lo pueden ver Y bueno chicos Esta es mi computadora gamer La nueva computadora que utilizaré en el canal Quisiera hacer este video Más que nada para mostrarles La nueva computadora que compré Si quieren comprar una computadora gamer Si quieren comprar una computadora gamer No olvides contactarme por Twitter O por Facebook Que ahí tengo los contactos Se los dejaré en la descripción Si quieren una computadora gamer Contáctenme por ahí Les puedo conseguir una computadora A un precio bastante, bastante bueno ¿Ok? Yo las armo Yo las hago Yo las armo Y bueno, eso es todo chicos Hasta aquí el video del día de hoy Ya regresamos En el canal Ya vamos a volver a subir videos A tope A lo que se dice como a tope Así que vamos a regresar con todo al canal Así que bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Ya saben Yo soy su amigo Y su hermano Su familia Su todo Su todo Hasta aquí el video del día de hoy Hasta la próxima Adiós Hasta aquí el video del día de hoy